Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores Bienvenidos sean aqui a un episodio mas En loco por Minecraft Señores loco por Minecraft Y bueno vamos a continuar con este show Lo deje en pacifico la ultima vez Para evitarnos pedos de Monstrillos y demas porque saben que Encontramos esta aldea pero esta llena De agujeros por todos Pinches lados Y uno de los grandes problemas es que ya Estoy lleno de cosas asi que lo que vamos a hacer En este episodio Es ponerle aqui una marca de Este como se llama del minimapa Para acordarnos de volver a venir Por cosas No materiales y demas Que es eso Ok son esas pendejas No llenan nada Eh y bueno Oh miren Saben que podemos Vamos a ver que Que tiene esta madre Miren aqui como esta Hasta iron se ve ahi Pero bueno A ver que hay aqui Oh si señor Esto esta chido Bueno los petits chaplins x no Pero bueno Eh ya volveremos despues A arreglar aqui Porque saben que Que esto es un despapaya Sa 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 So guay Entonces camara Vamos a poner un white point Agregamos Y le ponemos Pues aldea No Aldea Y vamonos Porque si me Mientras mas tiempo Me quede en la aldea Lo que van a hacer Los pinches aldeanos Al estar caminando Es perderse Como se van a perder Obviamente no salen De la aldea Pero se van a estar Metiendo en las cuevas Y eso es lo que no quiero Miren aqui Un murcielago Es porque por aqui Hay una cueva Oh Otro pinche desierto Que me cae mal Pero bueno Déjenme alejo Que no se ve en el Race minimap La aldea Y ya lo pongo otra vez En modo normal Uy Lagazo Me dio un lagazo Me dio un lagazo Ahora si Vamonos Esta montaña Se me hace esta rara La neta Bueno Por aqui vamos a encontrar Este Como se llama Mucha pinche montaña De arena Pueden ver Vamos a la casita Vamos a dejar cosas Porque la neta Traigo mucha Mucha Pendejada Esta es pinche carne Que deja las ovejas La que te dan Las ovejas What? Lol Que loco Es que saben que Tampoco me puedo meter Posta nada No me puedo meter Esta madre Porque Aún asi Encuentre lo que yo encuentre Lo que encuentre Perdón Encuentre lo que encuentre No me lo voy a poder llevar Entonces Otra vez Aqui White point Agregar Y ponemos Piramide Huevo No? Ay wey Y necesito hacerme otra espada De estas O repararla Si es que se puede No? A ver si con el iron Que ya Voy juntando Se puede Uta Voy a tener que Bueno creo que No es necesario Pasar por la nieve Miren por aca Igual me va a dar lag No? Porque estamos muy cerca De la nieve Ven? Ya sabia yo Pero ya no Esta necesario No? Ok Ok Y bueno Como han visto Pues toda esta semana Va a ser de Orale wey Y aqui que pedo Oh su madre Que pedo aqui wey Porque esta esto asi Ah ya se donde estoy Ya estoy bien cerca De la casa No Uy wey Dije me voy a dar Un santo putazo De aquellos Porque no brinco el mono Pero si llego al agua Si wey Se me hace que aqui Hay un spawn de algo Porque saben que Se acuerdan que Me llegue a meter Bueno no me llegue a meter Pasé por aqui Por ahi debe de haber algo Miren Hay una calaquita Por ahi Y otra calaquita Por ahi Oh cheto No seas puta No seas puta Te dije Hija de la chingada Maldita sea Bueno Porque pase por aqui Y me atacaron Como ocho zombies Malditos putos Pero bueno Listo Y ingue su madre Pensé que traian manzanas Por eso las quite Pero bueno Esta es la piario Ah déjenme checar Como va esto De una vez No Miren ya como se lleno No manches Que chingon Las voy a dejar ahi Para ver si se llena De miel Como debe de ser O que pedo No Miren Pues miren Aqui sigue quemando Que pedo Lol Super lol Vamos a dejar esto Y bueno Aqui tenemos frutillas Diversas Mhmm Dejenme checar Esto si me lo llevo Vean Otsid Es que tenemos Un monton de Semillas de Puteria Y media No Vamos a A ponerlas No Miren Esta no había puesto Este no se Que mas Que mas Ya tenemos Estas madres Para los arboles Muy chingon Y esa madre Creo que no la había puesto Ok Miren caña Ya como vamos Esta chido Vamos a Vamos a irlo quitando Tambien Si no se me llena El inventario Bueno No No Se me llena Bastante espacio Ya Asi que no hay pedo Vamos a ver como van Miren aqui las manzanas No han crecido Nada Estan las papayas Tenemos un chingo De todo Bueno Eso se quita De putas Pero no Pinches aguacates Valen para una madre Tambien Vamos a ver Si todavía están Las manzanas A huevo Ahi vienen A huevo Bandita Esa todavía no esta Y aqui ya Estan las madres Epa Eh Huevo Que bonito Que bonito Chingo Un chingo De fruta Que tenemos Y a ver Déjenme checar Los otros zapiarios Como van Pues ahi van Ahi la llevan No Como que se van Rellenando De miel Por ejemplo Estas Y esas No Esta bien Hay que se queden Vamos Ir haciendo Los libros También Que ya necesito Empezar A encantar Ya tengo Muchisima Putería Encima Que pedo Como que se trabo Vieron Se lagueo Bien Cabrón Venga A ver Ay wey No manches Pero 21 Cuantos son 3 6 9 12 15 18 21 Son como 7 Son 7 libreros Son 3 6 No Me hacen falta Bueno En fin Es que tenemos Muchisimas Puterías Que hacer Y Saben que Que para los apiarios Va a estar cabrón Porque traigo 3 abejas Y es con estas madres Cuantas eran Son 3 6 9 Puta A ver si me alcanza Si no voy a tener que ir a buscar vacas Otra vez Chingado A ver pues Miren que el mouse ya esta jalando Bonito y sabroso Porque Chingados No lo se Supongo que nunca lo sabre Esperen Me voy a Les voy a cerrar la puerta Para que no entren moscas Pero Esta cerrada Que pendejo Ok Dejamos todo Y creo que era con este No se si era con este O con madera normal Ahí esta Si era con este Agüevo Mas Apiarios Mas Apiarios Que no me agarre la noche Wey Por favor Que no me espacen Es para me Un ningún culero Aquí Porque Adios Es nuestro apiario Aquí Bien bonito Eh Y Es que si lo quita Saben que se va a chingar Bueno Aquí no hay pedo Aquí Dejamos esta Y aquí Dejamos esta Agüevo Nuestro apiario Y todo el pedo Eh Que bonito Cabro Que bonito Y aquí Nos faltarían Tres Y ya Oh Pero no tengo Puta madre Ahí esta Ay pendejo Aquí están Acá están Acá están Que haces Que haces Ok Ya la cague Porque era con este Es más Más rápido Ahí esta Ahorita agarra los palitos No hay pedo Y Maderiux Mucha Maderiux Me faltó sacar madera Eh Hasta eso No lo había pensado Bueno Ya tengo la cajita Para el apiario El apiario Ok Dejamos esta madre Y dejamos la abejita Y vuela Y ya tendría yo Un chingo de abejas Nomás que se me ocurrió Estarlas tirando Que pendejo La neta Pero ni pedo Sé que hay más por ahí No Más pinches panales Y la chichada Pero bueno Este Que más me falta hacer Banda Voy a dejar el huevo Aquí voy a dejar Todas estas puterías Putas Que tengo un montón De tonterías Miren Esta de La fruta del dragón No sé que hacerle Pero ya traigo Otras frutas Y esa también Es un pedo Traigo iron Ok Déjenme checar Acá Vamos a hacer Los bloques De iron Para hacer una espada Igual a esta Son dos bloques Un diamante Piedra roja Es que realmente Yo creo que hasta Vale la pena Más hacer uno De diamante Más siete Más siete ¿No? Hacer uno de diamante Yo creo que hasta vale Más Déjenme checar Dónde estaban las espadas Para checar Para checar Aquí están Los padiurris Oh No obviamente No lo voy a poseer Este es Más siete A ver ¿Esto cómo se hace? Se la maman Pero está bien bonita Güey Esta güey Esta es la que yo quiero hacer Necesito mucho diamante Diez más ocho Está chida Pero necesito Los ojos de ender Y nada más tengo una Una caca de ender Necesito No, no manche Va a estar muy difícil La neta Palo Necesito Irme a buscar Endermans Miren esto Cuchillo Y Tabla O sea Para que vean que Realmente Si los crafteos Están un poco machetes Están cabroncines Cabroncines Yo creo que mejor Me voy a armar Una Un yunque ¿No? Yo creo que Si Mejor un yunquecito Ahí está Porque Se me hace que va a hacer más falta Que nada Ya es eso de noche Típico Vamos a dormir No quiero Pendejadas Y aparte aquí Lo tengo abierto Así que pues Mucho menos Que jugarle al pendejo ¿No? Miren por ahí Hay unos culeros Quemándose Por allá Entonces Para no jugarle al menso La neta Ahí lo dejamos Ahora Déjenme checar Este pedo Esto Con que lo hice Ya ni me acuerdo A ver Voy a quitarlo Suena como Madre Supone que es Otra cosa Pero bueno Ok Vamos a ver Esta madre Miren Por ejemplo Esa madre Vamos a ver Si la podemos Descraftear Aquí Ok Y así Encontremos Más Iron Sin Y Miren Tengo una De estas Puterías Déjenme ver Como va mi casco Pues va bien La armadura No hay pedo Tengo cuatro diamantes Pues me voy a hacer Una espada De diamante Porque la neta Están bonitas Esas espadas Pero no duran Nada Esta ya Nada más Me la acabo Y ya Utilizo esta Esto ya Debería acabármelo Tenemos Papaya 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 Aquí teníamos Ok Si tenemos Papaya No hay pedo Esto es nuevo Miren Aquí traigo una semilla De no se me chingados Garnic Creo que esto es una cebolla Una cebolla Por acá había Miren Aquí está Huevo Ahí está la de la cebolla Que bonita cebolla Chinga Chinga Ah Una vela Me espantó ¿Qué es eso? ¿Qué coño es esto? Ok Entonces Ya tengo Libro Y queso Madre Nada más me quedan dos diamantes Voy a tener que ir a buscar más Necesitamos Obsidiana Cuatro Que tenemos Justitos Y un libro Que creo que aquí los traigo Sí señor Según yo Bueno Según yo Iba este pedo así Eh A huevo Y ahí está esta madre Tenemos que ir a buscar diamanturgos Muchos diamanturgos Miren Por lo mientras Lo voy a poner aquí ¿No? Por lo mientras Ahora necesito los libreros Puta Chingo de desmadre ¿Va? Madera de selva Madera roble Toda 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 A ver Vale Son seis libreros Me alcanzo para eso Ahí está cabrón Eh Qué bonito Bibliotecario Ay Güey Qué bonito Pero Bueno Aquí se va a ver De la ñonga Ya sé Pero la cuestión es Que empiece a jalarle Esas letritas Que ya ven Como empieza a jalar Las letritas Ya con eso No hay pedo Miren Qué pedo Estaba jalando las letritas Ahí está Ahí está Jala las letritas Ahí están ¿Ya vieron? Minches letritas Extrañas Pero bueno Y Nos faltan Más de esas madres Podemos hacer No hay pedo Pero déjenme sacar La caña Que sí que tenemos caña Todo lo que salga De papel Chingue su madre ¿No? Ok Ahí está Ahí está este pedo Y Los libros Van aquí Cinco más Oye Qué chingón Eh Qué chingón Ahí está Agarro la madera Plop Ahí está Pues cinco más Son cinco más Ok Pues sería ahí Pues ya ni pedo Ya Peor es nada ¿No? La cuestión Nunca he sabido Acerca de este pedo Que si lo tienes Que dejar ahí Cargando de letras Y puterías O ya puedes encantar De plano ¿No? Por ejemplo Veintidós No me da hasta veintidós Porque le hacen falta Libros Le hace falta Funtan tres Nada más Fuck you Qué mal plan Y lo malo es que Por aquí casi no hay Animales con cuero Miren esto Déjenme quitarlo De una vez Para mí Es una putería Esto no sirve para nada Realmente Pero igual lo vamos a guardar ¿No? Qué pedo Me dio una semilla O sea No da nada Esa planta No sé Qué pedo Miren Oh Es que aquí tengo De bambú Esta madre No sé qué Ok Es la que quité ahorita No sé qué chingado O sea Oh aquí había Un espacio Huevo Ahí está ¿No? Ahí tenemos el maíz Y demás Eso después lo sacamos Primero Lo primero Es que si no me voy a hacer bolas Ok Eh Bambú Bambú Esto del bambú Ya la voy a tirar Esto de la caña ¿A poco ya es lo único Que tengo de caña? Miren Aquí tengo más Pinchas pendejadas Y la voy a tirar Puta Vean la cantidad De manzanas No, no Mames Podría vivir De pura puta manzana Eh La neta Ajá Carne cruda Ay güey ¿Por qué tengo tanta carne cruda? ¿A poco no la había dejado? Pues vas Vas, vas, vas Vas, vas, vas Vas, vas Pues vas ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? Ok Tenemos lo de las plantas Tenemos esta madre Kiwi Pinche bambú Llegale Pinche bambú Tenemos lo de los cocos La cama La madera Puta Mouser Puta Mouser Güey Estos los voy a juntar Porque no le veo chiste Que tenga dos Y que no las esté ocupando Aparte, ¿no? Entonces vamos a A dejar ahí Nuevejita Nuevejita Este Esto lo puede hacer bloques Y esto también Así que hay que arreglar un poquito Porque pinche desmadre Ahí está bloque Son todos los que más se pudieron No hay pedo Bloque también Ok, esto y esto Esto aquí Esto acá Esto es para las plantas Esto es para las plantas Aquí vamos a ir guardando la maderiuxin Ok No, esto lo voy a dejar aquí Esto aquí Esto aquí Esto me lo llevo Dejamos el papel por aquí Cubeta Ok, esto es mío Y creo que sería todo, ¿no? Más faltarían estas frutas Pero miren, ¿saben qué? La fruta del dragón Ya les había dicho No sube ni verga La naranja No sé Por eso vamos a plantar Mango Durazno Miren este durazno Y este durazno Son diferentes Limón Y lima Ya tenemos Aquí tenemos cuero Que loco Y un pollo Ja, ja Un pollito Un pollito Esa yo creo que Es la que voy a estar tragando Porque la neta Sube bien chido Ok, déjenme meter Este pollito Mientras Voy a guardar esto No mames Aquí no va esto Acá Y miren Lo que aquí está Está padre Es que tengo mucho desmadre Aquí la neta Esto yo no sé Ni siquiera ¿Qué chingados es esto? No, no sé ¿Qué es esto? La neta El pinche algodón ¿Para qué sirve? ¿Quién sabe? Pero tengo algodón Vamos a checar Si es para hacer Este bloques de lana Es lo que yo me imagino ¿No? ¿Para qué? ¿Quién sabe? Me da semillas O sea Lo puedo plantar Pero ¿Para qué sirve? Es que eso De estar plantando A lo pendejo Pues no Café Ya tenemos café No hay pedo Ajá Esto por acá 38 Man Estas puterías No Tengo un chingo Un chingo De sal Tengo demasiada sal De hecho Manches ¿Qué pedo? Tenemos esto Esto lo voy a poner acá El huevo De hecho voy a juntar Algunas cosas Que son muy comunes Aquí en Minecraft Y otras que no Limones El mango Esta madre El típico Ya yo lo llené De pendejo De inmediato Oh ¿Saben qué? Voy a dejar la fruta Del dragón Porque no Esa pinche porquería No me sube nada De comida Es más Me la voy a plantar Güey No la voy a plantar No Es que no tiene chiste Güey Está muy bonita La fruta Pero vean En esas dos Me subió Una chuletita Una piernita De carne Que tengo ahí O sea Ni conviene Güey Estas madres No sé Que sean Nutmeg Quien sabe Que pero Una pinche flor Que se come O no sé No hemos hecho Nada de los tacos Ni el huevito Miren Huevo frito Güey Como Supongo Oh miren Y esa parte Diferente Güey ¿El otro qué es? Film tofu Oh tofu Huevo tofu Que loco Y ha de haber Varios con huevo Me imagino Y es con el sartén Güey O sea No es algo normal Ahora vamos a checar Ahorita que ya Tuvimos que es con el sartén Vamos a checar A ver si se le baja El polo Aquí está el huevo Y se le baja Este Así como A las armas Y las herramientas O es infinito Es infinito Genial Aquí está Un huevito en la mano Un montón de huevo Y lo dejamos Y esto aquí Ok Flecha Esto 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 Y esto No van aquí Ok Pues ahí lo dejamos Esto si hay Madera Y lana Lana Lane Tenemos mucha de esta mamada Que deberíamos utilizar Y traigo las flechas En la mano Que no deberían Pues no Paquitos ¿No? Vamos a dormir Antes de que pase algo feo Puta Hay muchas cosas por hacer ¿Eh? Nada Neto Me tengo que ir a A buscar más diamantes Tengo que armar la casa Para arriba Tengo que hacer este pedo Que por cierto Habíamos encontrado Un poco de cuero ¿Eh? Aquí no hay nada Y aquí está Y se ve que esta piedra Era la La que estaba buscando Nos las vamos a llevar A la aldea Para arreglar la aldea Y también nos vamos a llevar A la tierra ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Miren Esto también Las slabs Este Algo me faltaba Naranja A ver Espérenme Supongo que es con estas Digo El kiwi se planta directo Pero estas no Creo que sean así Como así Ok Estas Debería utilizarlas ¿Va? Mmm Buen punto Miren Aquí tenemos Estos aprins Y necesitamos Tres hojas Para Otro librerito No ¿Cuál otro librerito? Jaja No, no Es para un libro Wey No más Ok Este Pues bueno Vamos a A ver ¿Cuáles Se pueden con esta madre? ¿No? Ok Pues el kiwi No Obviamente Te da la semilla El kiwi Eh Ahí está esta madre Ahí está esta madre Ah, qué bonito se ve este Este sapling, eh Miren No Es otro pedo Naranja Peach Esta madre También 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 Puta Se me hace que es con todos Oh, miren Este no Este ha de ser con este A huevo Este No es con ese Es con el revés Ahí está Y supongo Y supongo que este es con el normal Ah, no También es con este Qué bonito Miren los saplings Sé qué bonitos están Al chile Qué bonito se ve Cómo está quedando Acá Qué bonito se ve Cabrón Vamos a dejar esto Pinche sapling Esta madre Para acá Está aquí Qué bonito Qué bonito Y los kiwis Les aseguro que también Tienen ni madres de hambre Vamos a sacar los tres Güey De kiwi Y cómo Cómo si encuentras cosas Bien lejos Pero las encuentras Cabrón No No se puede plantar aquí Güey ¿A poco es acá? Sí, miren Los kiwis Ahí Tienen que estar cerca del agua No me voy a caer el chagüisle Por estar en la pendeja Eso es lo que no sé O sea ¿Por qué? Hay unos que sí me dan Y otros que no Bueno De hecho Los puedo ir juntando ¿No? Qué pendejo No los puedo sacar con shift O sea Es uno por uno A huevo ¡Oh! Y se van gastando Güey La abejita se va gastando Entonces ya la cagué Sí Ya la cagué ¿Saben qué? Espérenme Antes de Hacer mis puterías ¡Ah! ¡Qué mamada! Sí la cagué Es que de hecho Puedo guardarlas ¿No? Las abejuris Esto no sé Para qué chingado sea Pero bueno Esto 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 Ya que se acaben Las abejitas Este Pues ya las cambio Güey ¿No? Y allá adentro Que tengo un putero Que tengo un putero Que tengo un chingo De este ¿Cómo se llama? De cofres Que ni utilizo Pues Estaría bien ¿No? Quitarlos ¿Cómo le hago? Bueno Bueno Para empezar Quito este Quítalo Gracias Ok Este pues me brinda Agua Güey ¿No? No hay pedo El pedo Va a ser esto Va a ser esto Fuck you Va a estar bien cabrón Quiero poner un cofre aquí Para que esté así a lo largo Este me lo voy a llevar ¿No? Que no es necesario Los dos Pero Para no tener ahí Pinche montonero De chingaderas Estaba Y aquí vamos a dejar Estas madres Se me olvidó Allá adentro Más de esas De los hexágonos ¿No? Ok Este Hexágonos Aquí estaban Miren Los dejo Sin pedos ¿No? Y esta puta mamada Que no crees Se me lleva Las chincuetas ¿Eh? ¿Qué pedo? Ok Ahí está ya Ahora si vamos a A plantar Ah Y la ching Siempre me pasa eso Típico Ahora si vamos a Plantar esto ¿No? Pues no creo que Haya miedo Si lo planto Por acá Ash Echa una madre ¿Qué hora? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Barnsnip Orale Cabro No Pues sepa la chingada ¿Qué pedo? Wey Ahí está el cocotero Ok Vainilla Esto ya está A ver ¿Dónde chingas Lo planto? Que no estorbe Ok Y esta madre La voy a meter Por acá A ver El pinche Listo El chiste es que tenga Por aquí De todo Ese es el chiste Para mi Miren por acá arriba Plantar esta madre Y este pinche Y este pinche Que tenemos aquí al lado Con agua Lo voy a quitar Porque Puta madre Como estorba Wey No he quitado Esta arena O sea Para que vean Nos falta Un montón de cosas No es cosa En chinga Y saben que Me voy a llevar La pala Porque se me hace Que voy a estar Sacando tierra Va a hacer mucho pedo Esto Esto no se que es El Parsnip No se que es eso Este igual lo dejo Creo que ya lo había plantado De hecho Tenemos la papaya Miren ya creció Esa madre De la vainilla Que chingón Y vamos a ir Quitando estas madres Ya que no crecen más Ahí esta Con todo y manzana Eh puto Vamos Me gusta como desaparece Del minimapa Chequen ahorita Que se quite el árbol Chequen el minimapa Como se quita De repente Acá Poc Miren Que mamada Wey Se ve bien chido Este Bueno Y no se Como ven Que más quito Cual otro quito Creo que estorban Por acá No Estas madres Yo digo Voy a quitar Estas baterías También voy a comer Oh ya me di otra madre Esa es de cebolla Seguramente Esa es de cebolla Que no se Acaba de dar Casi Casi estoy seguro De que es de cebolla Cámara Estoy haciendo De un lado Estas putridas Nomás para que entren Mis frutitas Y todo esto No por otra cosa Pero saben que no me traje Esta madre Para hacerlos crecer En chinga En chinga loca Chinga loca Este Es el de 64 Ven Si era de cebolla Es garlic Bueno Estoy seguro Casi seguro Que garlic Es cebolla No Realmente no No sé Yo lo Donde sea Este Que otra más Que otra cosa más Ya me dio hambre Estas putridas Las blackberry No suben ni Madre Y ya me dio hambre Bueno Pues ya las traigo Y estas Más veces Que no te sube nada Te dan un examen Uh justito Genial Este Creo que pone Esa de carne El armo Tengo otras putridas Grape Frambuesas Ok Vamos a ver Que pedo con él Este pinche árbol Ya me cago Wey No crece ¿Saben que? Ya Podría Ir a conseguir No Es mucho pedo Ir a conseguir Cacao Para hacer galletas Pero pinches galletas Lo mismo No te sube nada Ah Eh Puto Eh Eh Hoy wey Este dio un chingo De frutos Eh Que pedo Puto Eh No mames Con uno Salen En chinga Eh Esta es palmera Wey Miren que bonita Palmera No mames Es otro pedo Wey Es otro nivel Esta ya creció solita Este es el de las limas Falta el de acá Pinches Duraznos Rojos Rosas Rojirosas No Ahí está Que chingón Ya tengo un chingo De árboles Por todos lados De frutas Aquí ya me la pelan Completamente Con el hambre Wey Ya tengo ahí Sandiles Pero pa que verga Tengo todo esto No Que bonito Amor No es cierto No me quitan Estas Oh Me faltó este Wey No mames No quiere Se está haciendo De noche Se está haciendo De noche Chinga madre Que no entiendo Ok Hay que cambiarlo De lugar Va Aquí si creces A huevo Que aquí si creces Mi cabrón Ok A huevo A huevo Y ya se nos acabó El gameplay Aguanten Aquí debería de poner Los saplings También O en otro lado De hecho Aquí voy a poner Los saplings Aquí vamos a poner La madeira Esa es la misma Sí Madeira Mucha madeira Y tenemos Todo esto Para arreglar Allá Los zapiarios Esto de los zapiarios Que quité Era para hacer Este pedo Y para que me regresen Esto Epa Que bonito Y de una vez Ya que estamos Híjole Saben que Creo que ya no tengo Es lo que me queda No manches Según yo había Algo más por ahí No lo ven ustedes La neta Yo no lo veo Y miren Aquí esta pendejada La puse Para ponerle agua Y traigo la cubeta Paseando desde hace Como cuatro capítulos Wey No manches Me paso de pendejo Bueno Esta madre Vamos a dejar aquí Por lo mientras Son cuatro Son cuatro libros Tres Son tres Serían tres Ah son justamente Los que me faltan Aparte de todo Que chido Bueno esto lo Lo vamos a guardar aquí Esta madre Aquí Ay wey Presioné un botón Que no era Que no era Y listo Hasta aquí dejamos Este capítulo Amigas y amigas Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo episodio De Loco por Minecraft Aquí en este mismísimo Y hermoso canal Señores Espero que les haya gustado Realmente Si les ha gustado Que bueno Que bueno que les gusto Porque lo hago con muchas ganas Para ustedes No olviden de suscribirse Nos vemos en la próxima Bye 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 bye